Y vamos a dar entonces inicio a la presentación de los presentes aquí para que la redundancia en la mesa al ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo, les pido un aplauso por favor. A la ingeniera Carolina Cose, ministra de Industria. Andrés Coroza, presidente de Andep. Fernando Fontán, presidente del LATU. Marcelo Silva, presidente de la CIA. Y al señor Luis Amil, presidente de la CIA. Bien, como se lo decíamos al principio, son jornadas que se van a desarrollar entre hoy, mañana y el próximo jueves en la recepción, están los programas, así que todos aquellos cuando se retiren, si no lo tienen, pueden acceder a uno porque hay charlas muy interesantes de diferentes temáticas que indudablemente estaría muy bueno que sepan en el horario que se realizan para que nos puedan acompañar. En primer lugar, para comenzar con esta actividad, vamos a pedirle el uso de la palabra a quien se puede decir, es el anfitrión, a quien nos recibe en su casa, el intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez. Bueno, muy bien, la verdad que es un placer estar acá, me reúno de ser la tercera o cuarta vez, por lo menos, que tengo oportunidad, siempre en diferentes, con diferentes sacos, digamos, ¿no? La primera vez, me acuerdo que fue como miembro del conocimiento del programa del Frente Amplio, después como presidente de ACAD, después como ministro, ahora como intendente, tengo la oportunidad de participar y acompañarlos en esta instancia. No voy a repetir lo que siempre digo, luego, este, la importancia de lo que ustedes hacen, permitir intercambiar ideas, avanciarles en excelencia, utilizar esta magnífica herramienta para mejorar la gestión en beneficio de los ciudadanos, cada uno en su área, creo que es la forma de trabajar, ¿no? Profesionalizarse, tener más elementos, formación, va a ser las cosas mejor para los ciudadanos. Obviamente, está siempre la satisfacción personal de saber más, que eso es, por supuesto, que eso es un motor, esa especie de rebeldía que uno tiene que tener, de levantarse todos los días, pensando que voy a hacer lo mejor, cómo voy a alimentar, ni ganas de hacer cosas, de tener creatividad todos los días. Y mucho más en el caso de este conjunto de ciudadanos y ciudadanas que son ustedes, sabiendo que el beneficio de nuestro esfuerzo y capacidad de hacer las cosas mejor va a beneficio de toda la sociedad, de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Así que la bienvenida, creo que tanto tiempo trabajando, profetizando, como en estas tres jornadas que ustedes tienen ahora, marca como una madurez bien importante, un lugar a un poco generalizar, conocer las experiencias, los aciertos y los errores en otros colectivos, en otras empresas, en otros organismos del Estado, creo que es el camino, la vida siempre es aprender de los errores. Es lo que más se enseña, en general, porque a veces uno hace las cosas mecánicamente y de boca, pero tal vez uno las razona, cuando metiste la pata y algo que funcionó, y cuando uno dice a mirar, y qué bueno cuando otro cuenta su experiencia para que ese error no lo cometa uno, porque en todo caso cometa el otro, pero plantear el error que tuvo alguien. Contarles también, ya no para hablar de la función, sino de lo que estamos haciendo, de lo que estamos contentos y medio enamorados y con muchas esperanzas de poder desarrollar, estamos en el gran desafío de lograr justamente utilizar la herramienta informática en dos sentidos. Una, para la mejora gestión y a través del proyecto de Ciudades Inteligentes, tuvimos, a pesar de que tal vez conozco, tuvimos la suerte de Cristina Zurillaga, que nos esté acompañando, y la verdad que con toda su experiencia en la GESIC, más lo que es su experiencia y conocimiento personal, ha sido una gran inquisición, pero por suerte estamos tratando de globalizar, trabajar en dos sentidos. Primero, lograr meter el acceso a la información, a la medición, y que es una herramienta tanto de saber lo que pasa, de tener información, ustedes saben bien que la base de la gestión es tener información para la toma de decisiones, y bueno, poder tener una información diversa en aspectos que van desde mediciones medioambientales, cuándo llega usted un contenedor o no, y armar los circuitos logísticos de levantamiento, va solo en base a eso, tener online el aviso de si se me apaga una luminaria al aire del almohilado, y las mismas herramientas, eso genera un volumen de información descomunal, bueno, la hacemos actualización, y además con un centro de comando integral de tránsito, que ya estamos en el proceso de adjudicación de los primeros 138 semáforos, todo eso es una herramienta descomunal que nos permitirá mejorar la gestión hacia los ciudadanos, tener información, y luego estar a otra etapa, procesar la información, no quedarnos con la información en un disco duro, y qué linda la tenemos, sino madurarla, reflexionarla, para sacar experiencias, diseñarse, para mejorar la gestión, identificar problemas, o identificar aciertos para profundizar. En eso estamos trabajando muy fuertemente, esperamos, sobre todo en el próximo año, cuando tengamos recursos, poder avanzar mucho más, y en profundidad. Pero el otro tema que nosotros nos interesa mucho, que también es un herramienta fundamental, que pensamos usar y profundizar, es la democratización a través de los sistemas de información. Sin duda, creo que los sistemas de información brindan la posibilidad de transparentizar la agencia pública, que tenemos absolutamente fundamental. La transparencia democrática no es un discurso de políticos, creo que hace cada vez más a la participación activa y consciente del ciudadano. A mí, cuando discutíamos la ley de servicio de comunicación visual, que quiero que algún día termine de implementarse, ojalá, y que, por suerte, hay muchas confirmativas en eso, yo decía, que es el máximo de la democracia, no es contar para cinco años, sino es lograr que el sistema de prensa, el sistema de comunicación en general, y en particular también utilizar las herramientas para eso, permita tener ciudadanos conscientes, ciudadanos informados, ciudadanos que accedan a lo que está pasando en la administración pública o en la detenencia o como en cualquiera de sus niveles. Porque, en definitiva, el máximo de democracia es que cada ciudadano pueda tener toda la información sobre cada tema, sobre lo que está pasando, para tomar sus propios criterios, formar un espíritu crítico y, bueno, con su cabecita, con sus puntos de vista, con su visión de la vida, tomar posición sobre cada tema. No, en base a la desinformación, o el manejazo, o el manejo y el responsable de algunos medios de prensa que puedan dar manijas estar desgracadas sobre un tema, volcarse en la posición de repente, desconociendo los temas. Por eso, el tener sistema de información que permita el acceso a la realidad, por decir nosotros, lograr, en base a el formibar, que es lo que tenemos, pararse en tu manzana, saber cuántos vecinos hicieron un reclamo sobre el contenedor sucio, cuántos hicieron un reclamo sobre la poda de qué árboles, cuántos reclamaron sobre la vereda, cuántos reclamaron sobre el ruido, o lo que sea, y saber, en cada uno de esos reclamos, la velocidad de respuesta, la respuesta se dio, qué pasó, y también un elemento que nosotros creemos que es fundamental a la verdad, esa carcadilla democrática, y que el ciudadano puede, en todo caso, enojarse con razón. Soy Sofía, el lindo que tenemos y que espero que ustedes contribuyan. Así que vamos arriba, mucho trabajo, mucho meter cabeza, mucho sacar mejores cada día. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora rompiendo un poco con el esquema protocolar, vamos a dar lugar a la entrega del premio Julio Granato, que es el premio a la inclusión digital. Va a ser otorgado a la señora ingeniera Carolina Cose, por parte del señor Raúl Echeverría, y quien va a orar primero va a ser el señor Rafael Canetti, el doctor Rafael Canetti. ¿Qué es el premio Julio Granato? Es un premio pensado para reconocer a quienes han contribuido a cerrar la brecha digital, a los que han fomentado la difusión de la tecnología y además han hecho cosas para que la misma alcance a más ciudadanos. Bueno, pero le contamos algunos otros detalles. Este premio, por ejemplo, a la inclusión digital, lleva el nombre del ingeniero Julio Granato, como reconocimiento a quien fuera, de alguna manera, el maestro de muchos de nosotros, cuando la informática era casi una ciencia oculta y reservada, a unos pocos hasta que nació la carrera precisamente de computador universitario. En consecuencia, desde la CIA se quiso instaurar este premio con la finalidad de otorgar el reconocimiento a aquellas personas que, al igual que Julio, creyeron y dedicaron su tiempo al esfuerzo para que otros pudiésemos aprender a querer y desarrollar esta actividad. como símbolo, lo van a ver en algunos minutos, se ha elegido el Faro de Alejandría para representar a todas aquellas personas que con su actividad han marcado el camino para el desarrollo y evolución de la tecnología en nuestro país. Así que le vamos a pedir al doctor ingeniero Rafael Carelli que, por favor, se acerque hasta aquí y va a hacer una pequeña reflexión en realidad de por qué se lleva en esta instancia en premio la ingeniera Carolina Cose. ¿Qué tal? Buenos días. Me ha tocado el honor de hacer una breve semblanza de la ingeniera Carolina Cose y, por supuesto, como siempre fue mal en la historia, tengo acá anotado todo, así que me disculparán que lea, pero una semblanza biográfica tiene que ser precisa. La ingeniera Carolina Cose, actual ministra de Industria, Energía y Minería, es ingeniera electricista egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en el 91 y magíster en Ingeniería Matemática en la misma facultad. Nació en el barrio de Villa Española, República Letal del Uruguay, el 25 de diciembre del 61 asistió a la Escuela de Naciones Unidas, normalmente conocida como la de Fonsa y cursó Educación Secundaria en los años 19 de Amazon Tania en la humanidad y ahora. Le gusta la música, leer y nadar. Es divorciada y tiene dos hijos. En mayo de 2010, el presidente Mujica la designó como presidenta de Antel, cargo que desempeñó hasta el final del mandato en el año 2015. posee más de 15 años de experiencia en la provisión de asesoramiento profesional tanto en el sector privado como en el público. Se ha especializado en telecomunicaciones, gestión de tecnología y educación con tecnología. Fue consultora en tecnologías de la información y las comunicaciones, sistemas de información, telecomunicaciones, educación y contrataciones de tecnología en varias empresas. Ha gestionado numerosos proyectos de ingeniería tanto a nivel nacional como internacional. entre marzo de 2007 y marzo de 2008 tuvo a su cargo el área de desarrollo informático y telecomunicaciones de esta intendencia de Montevideo y fue designada luego como directora de la división de tecnología y de información de la comuna montevideana hasta su designación como presidenta de Antel. Dentro de esta intendencia impulsó la actualización tecnológica general, diseñó la estrategia para el área de desarrollo de software, promovió la incorporación y el desarrollo de soluciones informáticas basadas en software libre. Creó y desarrolló el área de investigación tecnológica e impulsó el proyecto de unificación de la infraestructura en telecomunicaciones. Dirigió la implementación tecnológica del sistema de transporte metropolitano S.P. En el año 2004 participó en la implementación del sistema informatizado de votación en Venezuela a cargo del Consejo Nacional Electoral de dicho país. Asimismo, implementó y dirigió el Concentral de soporte para la instalación y soporte a operadores en el área en el día pronto de las elecciones nacionales de Venezuela. Ha dictado cursos de análisis matemático 1, análisis matemático 2, en las fronteras económicas y de administración. Durante la presidencia de Antele, iniciada en mayo del 2010, desplegó una estrategia basada en la más amplia democratización del acceso a las nuevas tecnologías de la información y en el acceso a Internet en los hogares del país. Creó el servicio Universal Hogares, conexión básica en Internet gratuita a partir del servicio de DSL y telefonía fija y creó el programa Antele Integra que incluye el recondicionamiento de computadoras en desusos para ser donadas a la comunidad. Estos dos programas aseguran el acceso sin costo a la sociedad de conocimiento para todos los uruguayos. Durante su presidencia, Antele desarrolló un plan de inversiones de más de 500 millones de dólares en el despliegue de la red de fibra óptica al hogar y a los centros de enseñanza públicos del país. Consolidó una fuerte presencia de la empresa en actividades educativas mediante convenios con las reparticiones estatales de la enseñanza y con la Universidad de la República propició la construcción del primer satélite uruguayo en un convenio con la Facultad de Ingeniería AntelSat y creó el área de investigación de Antel. Durante su gestión impulsó el desarrollo y construcción del data center de nivel internacional con certificación Tier 3 del Laptime Institute que se está construyendo en el Polo Tecnológico de Pando de acuerdo a un acuerdo celebrado con la Intendencia de Canelones. Permitirá alojar los servicios de las empresas del Estado uruguayo así como también empresas nacionales e internacionales del sector privado y comenzará a operar a partir del 2015. Durante su periodo en la UDEL se finalizaron proyectos muy importantes como los cables submarinos Bicentenario y Unicor que conectaron a Uruguay los distintos sistemas de cables submarinos. Como presidenta de Antel celebró un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para la construcción y gestión de Antel Arena un centro deportivo y cultural polifuncional de alta tecnología donde se desarrollarán diferentes espectáculos y otras actividades rodeados de ofertas para uso comunitario destinadas a la educación y el deporte. Desde el 1 de marzo del 2015 es la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Como verán a lo largo de su trayectoria ha sido una incansable trabajadora y no ha rehuido ninguno de los retos que sus responsabilidades implican. El desarrollo de la infraestructura tecnológica de conectividad impulsada a través de estos proyectos son parte de una visión general y permiten el desarrollo de otros programas de los cuales ustedes son actores principales como la mejora de la eficiencia del Estado y muchos otros programas que todos conocemos como el Plan Servival o el portal que permite el acceso a la literatura científica a cada hogar del país y todas estas iniciativas y muchas más muchas de ellas que incluso muchos de nosotros desconocemos han sido catalizadas por este impulso importante al desarrollo de infraestructura tecnológica con una visión de desarrollo económico y social con inclusión social gracias muy bien entonces llamamos ahora al señor Raúl Echeverría vicepresidente de Internet Society que va a ser entrega del premio a la Ministra de Industria entonces Carol se lo quiere llevar el premio a la Ministra así que vengan por aquí fuerte el aplauso se escuchó un grupo que contó precisamente el grupo que contó precisamente a la Ministra que ha ganado gracias a su un gran trabajo recordamos es un premio pensado para reconocer a quienes han contribuido a esa raja lucha digital a la que han contado la discusión de la tecnología y además han hecho cosas para que la misma tenga un alcance a más ciudadanos Ministra más adelante usted va a hacer uso de la palabra no sé si quiere decir algo puntual sobre este premio no se atreve no pero diga algo diga algo atrevo a hacer muchísimas gracias y muchísimas gracias al enorme equipo del que tuve la oportunidad de formar parte y que ha contribuido grandemente a una cantidad de cosas que recién decía Rafael y a otras muchas más que todavía estaremos por descubrir este premio no es mío es el trabajo colectivo que llevamos adelante y que seguiremos llevando aquí en la Intendencia en Antel y en todos los rincones donde tengamos una oportunidad de desarrollar una tarea gracias a todos es nuestro bueno muy bien ahora como ya lo hizo el Intendente de Montevideo Daniel Martínez va a hacer uso de la palabra en este caso Luis Amil presidente de la CIA hola muy bien yo recuerdo tener un fotógrafo durante muchos años el mismo entonces ya es casa de la familia a todos una compañía en la mesa muchas gracias por haber venido a todos los colegas y público en general también les agradezco que hayan venido y les doy la bienvenida a esta 24 edición de la jornada de informática y quería compartir una sola reflexión con ustedes y es que de alguna manera ya lo decía Daniel el mundo está cambiando y cambiará más como decían hace muchos años ir a fundos y tal vez habría que agregar que además de cambiar más cada vez cambia más rápido y genera todos los días una nueva realidad ante nosotros pero es una nueva realidad que para nuestra reflexión es cada vez más exigente cada vez se necesitan más de las tecnologías de información para desarrollar las actividades cada vez se encuentra una nueva forma de apoyarse en estas tecnologías para mejorar la acción para mejorar la atención al ciudadano para hacer las cosas de manera más eficiente y hasta yo diría para sobrevivir los usuarios de hoy en día no son los mismos usuarios que hace más de 20 años que empezamos con esto se conformaba con aquel listado que les dábamos una vez por mes sino que hoy todos los usuarios quieren en principio transparencia como decía Daniel la accesibilidad tienen disponibilidad de los servicios y los quieren disponibles ya los quieren disponibles en cualquier lugar con cualquier dispositivo en cualquier momento y se acabó aquello de bueno nosotros trabajamos de una 17 no hoy es todo online es todo 7x24 la forma de hacer las cosas tiene que cambiar y esta forma de cambiar genera muchas oportunidades en el ámbito de la tecnología oportunidades que todos podemos aprovechar digo es cierto que hay grandes empresas millones de dólares en investigación desarrollo e innovación pero también es cierto que cada poco tiempo surgen algunos que sin tener ese capital de respaldo atrás solo con una buena idea y esfuerzo y conocimiento logran romper algún paradigma y transformarse en los nuevos millonarios o los que hacen las cosas de esta manera o sea claro está que no todas las empresas que nacieron en un baraje o todas las empresas de tecnología nacieron en un baraje pero HP y Apple lo hicieron y hoy están primeras en el mundo más cerca en el tiempo eso es de los inicios cuando inició cualquier industria alguien con poco capital todo ya sabe mucho más acá en el tiempo la gente que hizo Dark Page con Google o suger con Facebook también se hicieron millonarios con una idea y esfuerzo porque capital no tenía si queremos decir tal eso también pasó hace muchos años cerca teoríficamente además Zanetti creo que es el señor que inventó pregustados vendió 150 millones de copias entonces digo las oportunidades están ahí lo que tenemos que aprender es de ser capaces de entender las oportunidades cuando el mundo cambió hay una nueva forma de hacer negocio los negocios ya no podemos pensar en que vamos a hacer una aplicación una cosa solo para el Uruguay puede ser a nivel mundial como en señores preguntados en Argentina o como cualquier otra aplicación que al final se hizo y alguien se cumplió o sea la nueva forma de hacer negocio la internet de comunicaciones el desarrollo o la evolución enorme que han tenido las tabletas los PC los teléfonos inteligentes generan una masa de oportunidades enormes que está al alcance de sólo el conocimiento y lo único que hace parte es eso conocimiento y dedicación por eso entendemos que estas jornadas son importantes porque de alguna manera en estas jornadas estamos tratando de cumplir el estado del arte al día de hoy de algunas de estas ramas de conocimiento estamos tratando de mostrar dónde están los paradigmas de hoy todas las tecnologías y todas las formas de hacer las cosas tienen su lugar y tienen su capacidad en esta jornada y por eso además nos gusta que haya 20, 25, 30% del público que son estudiantes hay que entusiasmarse en hacer hay que saber que se puede y pensar en qué es lo que yo puedo hacer que después les sirva a 100 millones de personas o a y se son también uruguayos igual pero creo que las oportunidades están en nuestras manos solo hace falta el conocimiento y la audacia de tirarse hacia abajo ustedes son los que tienen el futuro eso en las manos tengo aprovechado la capacitación y el conocimiento está ahí todavía nuestra profesión es una profesión que genera cada tanto tiempo un emprendedor que de la nada surge y se hace millonario por haber usado su capacidad intelectual espero que disfruten esta jornada que aprendan que se entusiasmen con alguna idea y que de allá en adelante muchas gracias bien vamos a proceder adelante con con todo lo que está programado vamos a pedir que haga uso de la palabra ahora el presidente del LACU el señor Fernando Fontán fuerte al placer buenos días a todos es un honor para mí estar en esta mesa y quería empezar doble satisfacción en primer lugar porque el presidente de estas jornadas que es nuestro director de sistemas y con el tercero las felicitaciones por esta investidura que no se nos muestra tanto y en segundo lugar como presidente del LACU manifestar la alegría de estar en esta mesa en la que tengo el privilegio de estar habiendo sido hasta no hace mucho tiempo el responsable de tener que información de Antel por eso me alegro muchísimo el reconocimiento que se hizo a la señora ministra tuve el placer de ser parte de ese proyecto de inclusión que trabajar con un equipo formidable de gente porque hicimos parte de ese proyecto de construcción de inclusión para el país y me produjo mucho de haber pertenecido a ese proyecto y estoy muy contento ahora de tener que ser parte de otra construcción de masificación de la calidad como hablábamos en aquel proyecto de Antel en tu parte asociado a ayudar a que los productos uruguayos sean conformes para las demandas del mundo y vaya a ser importante que es eso hoy cuando el mundo nos plantea desafíos cada vez más grandes en cuanto a las exigencias los mercados son muy complejos muy exigentes y vuelven a ayudar a la producción nacional a ser competitiva las TICs que tienen que ver con lo que hacemos en el LATU más allá de todo lo que hemos hecho en el parque tecnológico y tener ahí un polo de desarrollo de empresas muy importante y haber incubado empresas en el LATU hoy lo que vemos y creo que es algo que con las condiciones que tenemos dadas en Uruguay hoy del acceso a la tecnología del acceso a las comunicaciones de desarrollo de la industria de TICs es perfectamente posible es la oportunidad de agregar valor en las cadenas productivas uruguayas en base a la inclusión de TICs en áreas quizás que no son tan tradicionalmente afirmenes a las TICs porque uno dice las TICs ¿dónde van a ir? y hoy ya están muy presentes en el agro están cada vez más presentes en los temas del medio ambiente estaban mirando proyectos que tenemos en el LATU con diferentes instituciones y tenemos un estable cubre de la facultad de ciencias y aparecen temas de ingeniería matemática en los proyectos temas de big data para hacer análisis de información técnicas que se van a discutir acá aspectos que se van a abordar aquí y uno podría decir pero eso no es informático eso es medio ambiente para biólogos eso es para bioquímicos sin embargo hoy la interdisciplinaridad es una regla que hace cualquier proyecto que se vaya a abordar y más si estamos pensando en el desarrollo de la cadena productiva del país entonces LATU tiene un doble compromiso con eso por un lado con el desarrollo del parque tecnológico de un pueblo de empresas tecnológicas con fuerte presencia de TIC que lo aprecien mucho en la institución y por otro lado el ayudar a hacer más competitiva la producción nacional encontrando las formas que las TIC agreguen valor en la cadena ya no es un producto de software que vendemos sino que vendemos un alimento que tiene agregado en su cadena de valor tecnología de información que de alguna forma hace que ese alimento ese producto que produce el país o ese plástico que producimos o esa madera que producimos o más de ese cruzal tiene incorporado más conocimiento de uruguayos porque lo que tiene la TIC es una industria formidable es la inclusión de conocimiento en el producto directamente es decir la materia prima es conocimiento y el producto es un producto basado en conocimiento entonces poderlo sumar a las productivas es una gran oportunidad y en ese sentido están ocurriendo cosas hace dos meses se inició un centro tecnológico de TIC el ATU es el anfitrión pero está conformado hasta el momento por 14 entidades todas las universidades AGC ELINIA LATU y varias empresas del país y esperamos que crezca importantemente en los próximos meses que precisamente busca eso vincular las capacidades de las tecnologías de la información a las necesidades de las áreas productivas del país las energías renovables la salud mejorada por medio del acceso a la tecnología del E-Health o la e-Salud el cuidado del medio ambiente por medio de producción de dispositivos de internet de las cosas a el monitoreo de parámetros ambientales son algunas de las áreas que estamos desarrollando en ese centro tecnológico también veo y felicito a la CIA por la iniciativa de desarrollo de la plataforma tecnológica uruguaya que también va de ese centro y que buscan construir de las TIC con la transversalidad que las TIC tienen hoy en la producción que estamos presentes ya no solo en hacer accesible al ciudadano a la gestión sino en facilitar como decíamos en el LATU a que no tenga que venir un exportador uruguayo no tenga que venir un importador físicamente al LATU para hacer una gestión si tiene que venir el elemento que vamos a analizar porque físicamente tenemos que analizar las cosas pero no tiene que venir para hacer un trámite y nada está todo en línea y eso es un primer paso en aceptar y simplificar y bajar los costos de la gestión de las empresas en la relación con las entidades públicas el segundo paso ahora es ver cómo generamos las condiciones y vaya a seguir en costumbre en nuestro país para que las tecnologías de información sean un apalancador de esas cadenas productivas uruguayas que tienen el desafío de ser cada vez más competitivas para este mundo que nos toca vivir por eso como decía al principio restaurar la doble satisfacción de estar aquí por un lado porque Marcelo Silva ha sido encomendado ser residente de estas formadas y nos indullese mucho y en segundo lugar por esta oportunidad que me han dado el relato de poder estar aquí con todos ustedes y expresar lo que sentimos desde esta institución que es la gran oportunidad de las TIC sumadas a las cadenas productivas uruguayas hay cosas que están en el futuro uruguay que favorecen que eso ocurra sin ir más lejos como decía al principio el reconocimiento que se ha hecho a la anterior que se ha hecho a la anterior de la industria sobre lo que se ha hecho la inclusión digital que es la gran plataforma de base sobre la cual todo esto que mencionabas se puede hacer así que bueno mucho éxito en esta jornada que sean un disfrute que sean una oportunidad de intercambio de experiencias y conocimientos y que bueno y que nos sirva para seguir haciendo un país mejor muchas gracias muchas gracias muy bien es el momento ahora entonces de darle la palabra a Andrés Torosa presidente de Antel fuerte aplauso buen día para todos en primer lugar agradecer la invitación a estar presente acá en esta inauguración de este evento tan importante para todos esta jornada para mí es muy importante estar presente acá y sobre todo bueno en este día que se entrega se entregó el premio sobre la inclusión digital a la ministra señora Carolina Cose que fue presidenta de Antel anteriormente un premio sumamente merecido porque realmente lo que se hizo en Antel fue muy importante ya fue mencionado pero bueno todos nos damos cuenta hoy lo que es el acceso a las telecomunicaciones en Uruguay en particular el acceso a internet que ha tenido un salto colinativo muy importante de lo cual seguramente ya se va a desarrollar algo más ahora en la continuación yo en particular quería desarrollar algunas cosas puntualmente mencionadas más allá de lo que son los servicios de Antel y la buena calidad que han tenido los servicios de Antel y que ustedes lo están disfrutando y que están utilizando para sus empresas y también en sus casas quería mencionar un tema que por ahí no se ve tan tanto digamos pero que es el trabajo de día a día que se ha venido desarrollando y que es muy importante y es el apoyo de Antel a lo que es la innovación el desarrollo de investigación en ciencia y tecnología digamos desde distintos puntos de vista Antel ha venido desarrollando apoyando eventos diferentes eventos de proyecto IDEA 24 horas de innovación otros eventos en el cual se promueve se incentiva en el uso y la creación de nuevas ideas en distintos ámbitos apoyados o soportados en telecomunicaciones pero en distintos ámbitos de aplicación de la telecomunicación en base a eso luego Antel alguna de esas ideas ha hecho una incubación un apoyo de esos proyectos y algunos de ellos han tenido gran éxito siempre hay un porcentaje de éxito en esto ese es el riesgo que hay que asumir y por ejemplo les pude mencionar que ayer en el Prado hay dos proyectos que presentamos en aplicación al agro y que muestran lo que es el resultado de ese apoyo que hemos dado a esa incubación de proyectos eso por un lado por otro lado Antel también ha promovido el desarrollo de aplicaciones aplicaciones móviles o aplicaciones sobre internet para distintas tecnologías y también en ese sentido lo que son las redes de telecomunicaciones de Antel y ese apoyo ha tenido éxito en algunas aplicaciones muy interesantes Antel también ha desarrollado aplicaciones propias ustedes conocen la aplicación Vera TV por ejemplo o la aplicación Vera Más con la cual en los celulares se pueden ver televisión y se pueden ver lo que es video streaming y que eso ha tenido también un alcance muy masivo y es un poco lo que podemos ir viendo y visualizando que es hacia donde va la tecnología ese apoyo de Antel a ese tipo de aplicaciones entendemos que es lo que promueve la tecnología en Uruguay la innovación también estamos promoviendo por otro lado en la interna digamos el desarrollo de aplicaciones informáticas y desarrollo de aplicaciones informáticas propias pero también en conjunto con la industria local o sea hacemos desarrollos de nuevas aplicaciones informáticas con un proyecto con un doble digamos equipo un equipo interno de la empresa y también un equipo de empresas locales que son las que seleccionamos para que esos proyectos salgan adelante así para darles un ejemplo que ha sido exitoso y que tal vez no todos lo conozcan pero es importante que lo visualicen hace poco desarrollamos y ya tenemos en funcionamiento un portal de comercio electrónico nuestra tienda en línea en el cual vendemos nuestros productos y ese ha sido un producto que fue un desarrollo de software que fue desarrollado internamente en conjunto con también empresas de la industria local eso muestra lo que es digamos la línea que se viene siguiendo en estos años y que vamos a continuar desarrollando dentro de Antel buscando soluciones de software muchas veces a medida que en el mercado las soluciones que están disponibles no llenan los requisitos que necesitamos pero si queremos desarrollarla de forma cumpliendo estándares cumpliendo soluciones modernas modulares adaptadas a lo que es la tecnología actual en el desarrollo de software y a su vez reutilizables o sea que sean soluciones que más adelante se desarrollen otros 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 desarrollos de software y también utilicen esos módulos que fueron desarrollados de forma estándar para poder adaptarse a las necesidades futuras por último quiero referirme a algo que tal vez muchos de ustedes lo estén usando o vayan empezando a pensar en usarlo pero quiero promover su uso en forma amplia porque así lo hemos pensado en Antel y es muy importante y es lo que son lo que es el data center hoy Antel ya posee un data center funcionando de altísima calidad está ubicado en positos tiene determinado tamaño ese data center ya ha sido muy exitoso muchas de las empresas uruguayas lo están utilizando empresas de Estado empresas privadas y en base a ese éxito hicimos el proyecto para un nuevo data center en Pando que en los próximos meses van a tener novedades sobre su lanzamiento es un concepto nuevo dentro de Antel y también con las aplicaciones de Antel tendemos a utilizar el concepto de data center tenemos data center propio pero también vamos a utilizar el data center que otras empresas van a utilizar y entendemos que es una herramienta fundamental para todas las empresas del país también lo vamos a promover en forma regional para que las empresas desarrollen sus aplicaciones de una forma estándar de una forma confiable de una forma económica optimizada en lo que es la tecnología actual en las aplicaciones de software y Antel va a tener ese servicio ya lo tiene hoy pero va a tener ese servicio en la mejor forma para todas las empresas y entendemos que en la medida que podamos informarle y también dar soporte a las necesidades que tienen las empresas va a ser un excelente desarrollo hacia el futuro para todos así que bueno nuevamente cerrando agradecer la invitación a estar acá y bueno el orgullo y la la alegría de estar presente en el día de hoy que se entregó el premio a la ingeniera Carolina Cose muchas gracias a todos bien seguimos adelante va a ser uso de la palabra ahora la ingeniera Carolina Cose quien actualmente es ministra de industria y energía y bueno no realmente ya hice uso de la palabra después voy a dar una charla así que agradecerle profundamente a la CIA por haberme invitado y por darme esta oportunidad y bueno compartimos unos conceptos dentro de un rato así que paso bueno cerrando formalmente la apertura de estas jornadas tiene uso de la palabra Marcelo Silva presidente de la CIA 2015 hoy refleja lo que ha llegado a ser en estos años esta jornada ha sido un foro donde han realizado las presentaciones y instituciones respecto a los más variados temas que hemos tenido en esta apasionante rama de las crisis nos ha permitido ver una infinidad de soluciones que se utilizaron en diferentes empresas compartiendo la experiencia y actividad entre todos los colegas también estas jornadas han sido presentadas todas las tecnologías que fueron surgiendo en cada momento y el impacto en las empresas y en el que hacía el cotidiano han cumplido y todas aquellas que inclusive han cumplido ya su función y hoy ya no siguen siendo utilizadas a todas ellas que hoy impactan nuestra vida de las más diversas formas por recordar como estaban las TIC tomándonos un minuto en el año 91 cuando empezamos con estas jornadas lo que era las computadoras en los centros de cómputo en los mainflakes en recordar esa época que muchos de nosotros hemos disfrutado y sufrido y para ver el crecimiento exponencial que ha tenido el sector en estos años y el rol fundamental que han cumplido estas jornadas en difundir esa tecnología este año tenemos jornadas de muy buen nivel con un programa que abarca charlas y conferencias de carácter a nivel bien técnico a nivel gerencial de proyectos de interés general y para comentar algunas no más bueno destacar juntamente la que brindará a continuación la ingeniera Jose respecto a las tecnologías la presentación que tenemos hoy en la tarde respecto al plan Ibirapitá de las tablets para jubilados tenemos presentaciones específicas de tecnología que harán las distintas empresas del sector mostrando las tendencias que se vienen las soluciones que están implementando y acompañan un poco lo que decía Luis de aprovechar eso como elemento disruptivo para lograr nuevas empresas y lograr nuevos proyectos tenemos un montón de proyectos presentados por las universidades y la academia general por los estudiantes en los proyectos de grado van a ver ahí algunos están mostrando algunos proyectos concretos tenemos algunas charlas que quisiera destacar también prácticas por ejemplo hoy en la tarde tenemos una mesa redonda sobre la virtualización de escritorios en la cual conversaremos un poco los proyectos asociados a esta temática que está bastante en boga tenemos también otra mesa redonda para compartir experiencias de las empresas es algo que la asociación está impulsando y es que se desarrolle un mercado de empresas que brinden soluciones a los usuarios finales utilizando los datos de las empresas del Estado o de las empresas en general y entonces en una mesa redonda se va a discutir ese tema se presentarán algunos casos de uso práctico que están hoy siendo llevados a cabo también tenemos algunas mesas algunas charlas por un tema que en la asociación nos preocupa mucho desde hace varios años y es la disposición final de los desechos tecnológicos nuestra industria genera mucho desecho tecnológico y no tenemos una disposición final entendemos que sea adecuada a la generación de futuro hay una mesa en la cual se conversará un poco de estos temas de las leyes que hay de las acciones que se están tomando y en la cual intentaremos bueno difundir esta temática y tratar de colaborar en lo que podamos para destrabar las trancas que puedan tener las iniciativas para en este sentido tenemos un amplio panel de expertos internacionales que nos acompañan en esta jornada realmente me enriquece poder decir que tenemos como nunca visitas de expertos internacionales para ayudarnos mostrarnos desde diversas opciones de reconocimiento facial a lo que es la internet de las cosas hasta charlas muy prácticas en ese sentido realmente el nivel que tenemos es muy bueno disfrútenlo y aprovechenlo tenemos unas charlas también de expertos de la PTU que vienen a mostrarnos como explotar y utilizar mejor esa plataforma que estamos buenos como decía el Fernando recién es una oportunidad para obtener networking y hacer redes de contacto para llevar adelante proyectos está bueno que se acerquen y conozcan un poquito más de qué se trata también los invito a disfrutar un poco de la feria que tenemos los stands de las empresas que nos acompañan donde les mostrarán las distintas soluciones y lo nuevo que se viene en el sector sin más quiero agradecer a la directiva de la asociación por el honor que me otorga a Fernando justamente por sus palabras distintivas y sobre todo al personal de la asociación que trabajó muchísimo y denomadamente para lograr hacer esto yo siempre disfrutando de las jornadas como usuario estando un poco de este lado uno no no dimensiona el trabajo que lleva a organizar todo esto todos los temas que hay que estar pendientes y por eso quiero agradecer especialmente a la gente que trabajó y logra estas magníficas jornadas para que todos disfruten los invito a disfrutar aprovechemos todo lo que tenemos y sin más agradecerles su presencia y bueno y declarar abiertas esta jornada muchas gracias aplausos